Hola, hola. Hola, mami. Miren, mami, para tomar una foto de una mariposa. Ah, sí, miren. Bueno, el día de hoy nos venimos a comer a un ranchito. Miren, mami, miren las palomas. Vamos a ver las palomas. Están chumpipes ahí. Vamos a ver, señalos los animales. Ajá. Enseñámosles el chuchón. Ah, sí, llame la distancia de perro. Qué grandote está. Ah, bien es el doble de la Laila. Ah, bien grande. Si estuviera más gordo, ¿cómo se mira? Mirá, está ahí un monito. Mira cómo le ve la cabecita a esa paloma. Miren, miren, mami. Miren. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el mono? No sabe. ¿Cómo hace? ¿Cómo hace el monito? Hola. ¿Vienen algunos? Hola. Ahí andan caminando. Ajá, ahí encerrados. Mira esa paloma toda. Como que desmochadas estuvieron, va. Ahí está, ve. Miren. No muerde el mono. Ahí tiene su casita, ve. Vamos allá a la piscina, ve. Y pues ahí tienen también un chompipito. Está bien bonito aquí, ¿verdad? Sí, es bastante grande. Para caminar o traer una pelota aquí en el campo. Tranquilas, pero estas. Ella se va a pinchar, es la piscina. Vamos al agua. Sí. Venga mi amor. El pato. Se quiere quedar viendo ahí los pajaritos. Vamos allá al agua. Ella quisiera sacar el mono y que caminara con ella. Sí, hay jueguitos aquí, miren. Ahí hay un... ¿Cómo que podría ser? Sí, otro campito. Y aquí está este. Antes me acuerdo que habían porterías aquí, pero las quitaron. Solo miren el chuchón. Va que no muerde. Hola. No, porque no me tuvieran amarrado. Pues sí. Qué grande. Sí, qué grandote está. Ah, tenga mami. Oh, usted no la puede agarrar. Tírala, tírala. Yo me voy a hacer... Haga así para acá, mire. Tú vamos así. Ahí quedes, ahí quedes, ahí quedes. Jamada, atrás tuya va. Ahí va. Pégale, pégale, pégale. Pégale, mami, con el pie. No puede. Bien, puede. Bien. Dale, eso. Dale duro. Ah, con la mano. Así, mire. Dale, pues. Con el pie, mi amor, con el piecito. Y pues también hay piscina para que los niños se vengan a divertir un poquito. Ahí anda Angeli. Pum, ahí está. Solo comemos y nos vamos a meter todos ahí, a echarnos el chapuzón. Porque ya está mabiendo. Sí, no me diga, a la par nos sentamos. También para vigilarlos. Porque un Dios no quiera, pero tal vez se cae uno y está fregado. Así lo saca uno rápido. Eso. Si la llena ya puede. Dale, dale, come el pie ahí. Ahí hay, ah. Eso. Lejos, pozo. Mejor, Nel. Solo que se te haga un poco el fuerte del sol, hombre. Porque estaba sudando. Hasta tiembla, dí, le hace, ve. Voy a tirar la pelota hasta acá, venga, hace mejor, ve. Aquí hay sombra. Ahí tienen una pelota, ahí hace, ve, de forro. Ahí hay un. Pez, está bien. Sí, pez. Hasta allá, hasta. Ah, ya la vi. Ajá. Ahí hay lodo, mi amor, ahí hay lodo. ¿Se va a ensuciar, mami? Sí. También hay, mira, unos columbios. ¿Por qué no las subimos ahí un ratito? Ahí voy así, lo sé. Mira, o sea. Ahí va. Pelos. Sí, cómo está lloviendo. Miren. Mira. ¿Qué dedo? Ay, cabrito. Cabrito, miren, mami. Este chiche me da miedo, me da cosas. Sí, le ve. Vaya por ahí. Vaya por ahí. No me va a tirar. ¿Vaya por ahí? Es que es bien grandote, miren. Es grande. Es grande, mi mamá. Sí, tiene violetazo. Sí, tiene violetazo. Vaya por ahí, vaya por ahí, vaya por ahí. Miren, mami, sobe. Ay, qué hermoso. Ay, qué hermoso. Tal vez es su amigo. No hay que molestarlo a lo mejor. Sí, ya me dio miedo. No, de plano lo cuida. Como si son algunos animales, cuidan a otros. ¿Ven aquí? Puchica, ve una foto de mi, mami. Hola, Arica. Mami, ¿aquí? Cuando se ponga su traje de baño, le tomamos una foto así. Ya le tomé una. Sí, mami, qué lindo. Esos columbios son bien bonitos. Mira los que están atrás tuyo. Ah, de caballos. Ajá. Ahí está bacán. Ah, no, yo creo que no le va a gustar. Miren, miren esos columbios. Puchica, mi amor. Agárrese del mango. Agárrese del mango, mami. De aquí, mire. De aquí, ven. De aquí. No, mi amor. De aquí, mire. Ya. Eso, mi amor. De otra del otro. No le llegan sus piecitos, va. No. No le llegan. Miquiqui. Puchica. Ahí hay otro, miren. ¿Me subo yo ahí? No me aguanta. La Angel, la Angel. Ya se va a gustar. Ah, la Angel no aguantó. Miquiqui. Yo voy a dejar que. Que coma la Angel, así, porque si no, no va a querer comer después. Sí. No se va a querer salir rápido. Casi es hora de almuerzo, así quiero que almuerzen una vez y después meternos a la piscina. Sí. Y luego irnos. Es lo mejorcito. Sí, porque en la tarde está lloviendo mucho. Sí, mira, el chucho como que cuida al... Ajá. Lo cuida. Este es mi amor mío. Cuando me agacho y se pone ahí a la par. Sí, es que es bien grandote, ¿ah? Bien ese. Un chucho así malo, ahí Dios fuera peligrosísimo. Sí, mira, mira cómo será hoy. Bien bonito, va a mirar los botes de basura. No, esto será de... O de agua. No, trae cosas que trae. Cosas. Si quieres sentar. Y mira la mesa con caja de aguas. Ah, pero tienes que ir. Ah, pues sí. Mira. No sé que solo sí están. Puchica, mi amor. Hola, Adia. Apidia. Tira un besito. Tira un besito. Tira un besito a los fans. Es que está viendo el chuchito. El chuchito, diga. El chuchón, el cabrito, digamos. El animalito. Ajá. Bueno, hay gallina. Se va a ir a montar al tractor. Ahora sí todo. Ahora está algo viejón, va. Ah, pero me imagino que todavía funciona. Sí. No, pero es donde mi abuelo. Ya se ven como que sí. Como que sí solo por adorno los tuviera, pero sí le funciona. Hay uno sí que sí no sirve. Ya no. El más grande creo que es. No, el más pequeño. Ah. El más grande es el azul. Por 5,000 creo que es. Hubiéramos ido a ver. Ay, hay cochitos. Pero para poder ser el tractor, tío. Hubiéramos ido a ver las vacas también. Allá está. Aquí se va a gozar también. Miren, mami. ¿Y ahí es pavo real? Ah. ¿Cómo hacen? Ay, ay, ay. ¿Qué le hacen? ¿Mirás pavo real, mami? Mami, ¿ya ves pavo real? ¿Cómo hacen? Ah. Ah. ¿Cómo se pavo real? No, solo hay uno y otro ahí, ven, pero es blanco. Ah, pero ya están muy viejitos, eh, miren. No queda vida, mami, con las vaquitas. Vamos a ver las vaquitas, mi amor. Vamos a ver, ya. Vamos a ver las mu. Ay, mi amor de Dios. Es el perro. Miren, ya se paró el animalito. ¿Qué es, Gina? Ay, la va a muerder, la va a muerder. No, es una muerte. Agárralo, súbele la cabecita. Es que le entró lodo. Súbele la cabecita, mami. Mire, qué bonito. Es lodo. Ya le voy a ir a lavar los piecitos, mi amor. Sube el animalito. Ángale, mami. ¿No quieres, mi mamita? Sí, mami. Ay, el lodo. Es tan delicada. Mira, ya no quiere ir. Ay, mira. Ah, no muerde, será? Sí, muerde. Sí, me dieron la mordillita. Cuidado entonces con la nena. No, no muerde duro, pues. Ah, pero, pero bien, si tiene dientes. Pues sí. Va a masticar a Gina. Hola, dígale. Subele la cabecita. Sí, sí. Mire, ¿cómo hace? Ay, Dios, sus pies. Nessi, a Gina con sus pies. Entonces le vamos a ir a lavar los pies. Ahora, vaya. ¿Qué? Ahí está, vaya. Entonces, ¿por qué se quiere ir? ¿Qué grandote es su cámara? Y bueno, después de que terminamos de almorzar, ahorita ya se metió Gina a la piscina. Un hormigio en la cabeza. Y Andangels también. Yo también llamo. El agua. Yo también me voy a meter, pero no me quiero porque comenzó a lluvinar y se fue el sol. No hay calor. ¿Qué? ¿Qué te sale en el sol otra vez? Pero está en el agua, ¿verdad? Un poco. Pero miren la lluvia. Sí, mamá. Ah, también me voy a ir a mi mamá. Ah, sí, ya lo fuimos a ver. Sí, ya lo fuimos a ver. La lluvia se sintió identificada con él. Eh. ¿Vos? Venga, ¿está? ¿La blota? Métese mamá. Nadie, nadie. ¿Quieres que nadie? ¿Quieres que nadie? Muy buena, dale. Mueva los piesitos, mueva los piesitos. Mire cómo lo ve. Sí, eso, mi amor. Mueva los pies. Pero mucho baja la cabeza y por no traga agua. Eso. Nadie otra vez, nadie. Nadie, nadie. Me estoy en el caché. Vaya. Yo voy. Eso, eso, eso. Dele, dele. Eso, mi amor. Mueva los pies.